su primer hijo varón le gusta presumirla la modelo subió algunas fotos acompañado de su embarazo el conmovedor mensaje de guandanara valentino lópez que reveló el rol clave en su enfermedad alan generó polémica en gran hermano al burlarse del novio de sabrina con una canción julieta pollo se mudó sola y mostró detalles de su monoambiente estilo minimalista nico chato anunció el abrupto final de nadie dice nada en luz utv los motivos noticias marketing de celebridades el lado b del negocio maricler andrea frigerio y su hija se lucen con sus maxi vestidos playeros en el festival de cine de jose ignacio cara salen a la luz los mensajes de la reina leticia ortiz a jaime del burgo en el que cuenta el detalle más íntimo del rey felipe sexto para brisas tiene una ford ranger raptor y creó un trailer igual a la pic up compartí esta nota nicole neumann no podría estar pasando un presente tan maravilloso la modelo espera su primer hijo varón junto a su esposo manu ursera lo cierto es que su pancita no para de crecer y a ella le gusta presumirla a diario nikita muestra cómo va evolucionando a diario cruz su primer hijo varón el esperado por la modelo y por supuesto por el piloto de carreras desde las redes la modelo subió algunas fotos con unos logs de invierno acompañado de su embarazo desde su cuenta oficial de instagram nikita mostró algunos logs de invierno desde madrid la modelo posa con su embarazo de más de cuatro meses en su vientre el primero un vestido con aberturas en ambas piernas negro sin mangas y con cuello redondo y cerrado lo combinó con unas medias en color rojo pasión que le dieron un estilo único le sumó unos zapatos tipo chaplin el segundo un vestido aterciopelado en marrón de escote en v con dos tiras que se sujetaban al costado de ambos hombros largo hasta los tobillos y combinados con unos borcegos con cierre y cinto le sumó como complementos un cinto marrón una remera negra y un tapado del mismo material que el vestido nicole neumann vive y disfruta su embarazo pero al mismo tiempo está al día con sus compromisos laborales j m y un 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 Gracias.